Soñadores de la vida, siempre convencidas ¿Y el alcance de la felicidad? ¡Está usted loco! ¡No tiene derecho a decirme que aborte a mi hijo! ¡Maldito, desgraciado, maldito! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Cálmese, señora! Nada gana con ponerse así Y necesito que me comunique su decisión lo antes posible Y le repito mis condiciones Debe escoger entre el bebé que espera y la vida de su padre ¡No! ¡Oye! ¡Ya no puedo más! Le tengo que decir que Lucía y Adriana son la misma persona No, Lucía, entiende que nomás me casé ¡Cáma! ¡Déjame! ¡Yo soy la del plan! ¡Dame, Lucía! ¡Dame, venga! ¿Qué pasa? ¡No saben con quién se están metiendo gatetes! ¡Nacos! ¡Los voy a mandar golpear! ¡Ay, mira! ¡No sabes qué miedo me da! ¿Qué te pasa? ¡Mira cómo tiemblo! ¡Ay, asústame, miedo! ¡Fuerte! ¡Esta palla! ¡Pero, perro! ¡Ey, güerito! ¡Vean! Estamos temblando, ¿no, Ñeros? ¡Uy, mira qué miedo, güerito! ¡Mira, güerito, cómo tiemblo! ¡Es en serio la gatetes! ¡Es en serio! ¡Les va a ir muy mal! ¡Míranos bien para que te acuerdes de nosotros! ¡Por si nos volvemos a ver! ¡No, güerito, güerito! ¡Ven, no, güerito! ¡Un abrazo! ¡Estás en pie! ¡En pie! Emilia y yo vamos a empezar una nueva vida una larga vida ¡Ay, José Luis! En estos momentos siento que amo más a la vida que disfruto cada instante de mi existencia ¡Estoy sano, José Luis! Sí ¡Vencí al cáncer! ¡Sano! ¡Volví a nacer! Y gracias a Dios pero también gracias a ti, mi amor tu amor me curó A seguir una línea dramática no a improvisar pero aquí ya ves lo que menos imaginamos bueno, ni por aquí nos pasó, mi hijita es que tú ibas a dejar bien plantado al novio no, pues créanme que yo tampoco esperaba que pasara eso bueno, ¿qué quieres exactamente que hagamos? miren miren en un rato va a pasar mi novio por mí para irnos a comer y nos tendremos que ver más tarde para afinar bien los detalles ¿Conocen a Artemio Berraizábal? ¡Ay, por supuesto! es uno de los hombres más ricos de México ¿no? soy novia de su hijo sigues tomando Eugenio Fernanda yo hay algo algo muy grave ha pasado algo que yo no esperaba ¿qué, Eugenio? ya no sé si te amo Dios mío si Eugenio y yo nos separáramos estoy segura que el maldito cubano mataría a mi padre tengo que hacer algo me duele oírte decir eso mi amor yo te amo no quiero perderte Eugenio soñadores de la vida siempre convencidas